No hay casos sospechosos de coronavirus en Tabasco, por tanto, no es necesario aplicar un cerco sanitario. Sin embargo, las más de 600 unidades médicas y hospitalarias del sector salud del Estado deben aplicar la vigilancia epidemiológica de rigor, afirmó la secretaria de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández. No tenemos ningún caso sospechoso. Ya ustedes seguramente se enterarán en la mañana que los dos casos que tenían en Tamaulipas son negativos y se detectaron rapidísimo. No, 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 no tenemos casos, pero la medida preventiva es la vigilancia epidemiológica. El cerco se hace justo cuando usted detecta un caso y entonces cerca las áreas para poder investigar qué tantos casos hay, cómo está, pero no. Por supuesto, por supuesto que está preparado. Yo les insisto, se hace, los directores de los hospitales de alta especialidad saben que tienen que intensificar la detección en el área de urgencias. En cuanto se detectan, notifican y se abre el tema de vigilancia para ver si eso no es la enfermedad. Asimismo, dijo que en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, Carlos Rovirosa Pérez, no se aplican cercos sanitarios. La vigilancia de la gente que viene de otros países la tiene directamente el aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí no hay vuelos que lleguen directos de estos países asiáticos, entonces no tenemos que poner un filtro porque la gente cuando llega ya pasó por el filtro de la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene un filtro sanitario en la puerta del avión, no lo tiene en las salas de espera, no, no, en la puerta del avión. Todo paciente que viaja de estos países se le hace una entrevista a la entrada. Si tiene sintomatología se aísla, no, y entonces ya entra todo el proceso de vigilancia. Con imágenes de Daniel Torres para Noticias TVT, Carmen Hernández.